Hola amigos, hola amigos, miren, chequen, tenemos esta cadenita aquí de San Judas Sale en 1300 amigos 1300, la cadena mide 24 de largo, es una cubana con diamantado Y el San Judas tiene piedritas ahí en medio, en el rebozo y en la corona Es oro italiano, 1300 le sale hasta en apartado o en tarjeta de crédito o también en el plan de financiamiento Si la quieren apartar, la pueden apartar con 100 dólares amigos, así que si se animan ya saben Hola amigos, hola amigos, miren, chequen, tenemos la cadena que todo el mundo anda buscando ahorita para navidad amigos Miren, chequen, la Milano, es una cadena muy bonita, tiene dos tonos, tiene oro blanco y oro amarillo Es una cadena italiana, es muy bonita, esta cadena pesa 50 gramos exactos Y les cuesta 3499 amigos, 3499, es oro italiano Y recuerden amigos que la pueden apartar también Con tan solo 100 dólares amigos, la pueden apartar y la pueden ir pagando en pagos Les damos 3 meses para pagarla, si quieren financiarla también la pueden sacar a financiamiento Si ustedes quieren calificar amigos, mandenme un mensaje a la dirección de Instagram que aparece en la pantalla Y les vamos a mandar la aplicación para que ustedes puedan calificar amigos Muy bonita cadena, un muy buen regalo para navidad Hola amigos, miren, chequen, me llegaron otra vez estas iniciales Miren, tenemos este tamaño, es como un tamaño para hombre Y las cadenas también me llegaron muchos diferentes diseños, miren De este tamaño de letras tenemos todas las medidas Así que si quieren una, si quieren la A o la B o cualquier letra que quieran Tenemos todas, tenemos desde la A hasta la Z Ok amigos, y también tenemos cadenas Miren, esta cadena de aquí con la letra G les viene saliendo a 1379 Con todo y la letra y la cadena La cadena mide 24 pulgadas de largo Recuerden amigos que pueden llevársela a pagos Hacemos financiamiento y también recuerden que tenemos planes de apartado Lo pueden apartar con tan solo 100 dólares y les damos 3 meses para que lo paguen amigos Si tienen alguna pregunta comuníquense con nosotros a la dirección de Instagram Que aparece en la pantalla y les damos más detalles amigos Bien amigos, miren, me llegaron las cadenas cubanas de 10 kilates Miren, chequen esta de aquí, es de 22 pulgadas de largo Les viene saliendo a 2629 dólares amigos 2629 cadena cubana con el broche de cajita Oro italiano de 10 kilates amigos, chequenla Ahí está amigos, miren, chequen como se mira Se ve espectacular amigos Recuerden amigos que si quieren venir a visitarnos Estamos ubicados dentro del Pomona Valley Indoor Mi espacio de 14 Si tienen alguna pregunta se pueden conectar con nosotros A la dirección de Instagram que aparece en la pantalla Y les damos con mucho gusto más detalles amigos Ok, recuerden que tenemos planes de financiamiento Y que la pueden apartar, esta cadena la pueden apartar con tan solo 100 dólares Y les damos 3 meses para que la paguen amigos Ok amigos, miren, aquí tenemos una cadenita Mónaco Con un San Judas Este es el de aquí amigos, es oro de 14 kilates amigos Oro italiano, les viene saliendo 4209 dólares 4209 dólares amigos 4209, recuerden que hacemos apartado amigos Y también recuerden que lo pueden pagar a crédito amigos Con la compañía Asima Ok, si ustedes quieren calificar con Asima O si ustedes ya han trabajado con Asima Comuníquense con nosotros a la dirección de Instagram Que aparece en la pantalla Y con mucho gusto les mandamos la aplicación Para que ustedes mismos la llenen en su teléfono Y ahí luego, luego les van a decir Cuánto es lo que ustedes califican de crédito amigos Ok, esta cadena les sale 4209 dólares Oro 14 kilates Hola amigos, miren, aquí tengo otra cadenita de San Judas amigos Este San Judas es un San Judas de 3D Y miren, tiene el cuerpo atrás y tiene el cuerpo enfrente Se mira muy bonito, tiene piedritas verdes Y tiene diamantes sintéticos ahí en la coronita Es una cadena Gucci de 24 pulgadas de largo 6 milímetros de ancho, está muy bonita Esta cadena de aquí les viene saliendo a 2100 2100 la cadena y la medalla de San Judas amigos Bueno amigos, pues ya saben como siempre Si les gusta esta cadenita O cualquiera de las otras piezas que han mirado aquí En los videos, en la página Comuníquense con nosotros a la dirección de Instagram Que aparece en la pantalla Y recuerden que hacemos financiamiento Y que hacemos plan de apartado Lo pueden apartar este set Con tan solo 100 dólares Y el precio total es de 2100 dólares 2100 por la cadena y la medalla Miren, también les vamos a estar dando los precios De estas pulseras Hay algunos que son semanarios Hay algunos que vienen sueltos Miren, ahí están las de Cartier Las de Versace Les vamos a dar los precios de estas pulseras Así que quédense en sintonía amigos Amigos, chequen Tenemos esta pulsera de oro de 14 kilates Miren, esta de aquí les viene saliendo a 389 dólares Es una pulsera muy bonita Tiene piedritas en un lado Y el otro lado tiene la piedra Onyx Está muy bonita Es de 14 kilates Esta pulsera de aquí la pueden apartar Con tan solo 20 dólares Y les damos 3 meses para que la paguen amigos Recuerden, vénganse a la tienda Si tienen alguna pregunta Ok amigos, aquí tenemos otra de estas pulseras Miren Esta está muy bonita también Este de aquí se abre, miren Se abre esto de aquí como que se mueve para los lados Y se la ponen Se ve muy bonita ya puesta Este de aquí sale 449 449 es de 14 kilates garantizado amigos 449 Recuerden amigos que hacemos envíos a todo Estados Unidos y Puerto Rico Si tienen alguna pregunta Si tienen alguna pregunta se pueden comunicar con nosotros a la dirección de Instagram Que aparece en la pantalla Y con mucho gusto les respondemos cualquier pregunta que ustedes tengan Ok amigos, miren aquí tenemos otra Miren, esta de aquí le sale a 429 429 dólares amigos 429 Esta está muy bonita también 429 con 20 dólares la pueden apartar y les damos 3 meses para sacarla amigos Justo a tiempo para navidad Y amigos aquí tenemos otra, miren este es un diseño un poco antiguo, miren Es como un semanario pero es de los antiguos Yo diría que esta pulsera de aquí es como de los noventas, ochentas Está muy bonita, es sólida Esta sale 1129 1129 tiene un diseño ahí como de florecitas de tréboles arriba Y es de 3 colores Tiene oro blanco, amarillo y rosado Está muy muy bonita Esta la pueden apartar con 100 dólares amigos 1129 la apartan con 100 dólares Aquí tenemos otra, miren esta le sale en 889 889 tiene más o menos el diseño parecido al anterior Pero esta tiene los estos tréboles ahí en medio juntos pegados No los tiene saltados, tiene 3 en cada sección Miren, chequen Son de 3 colores también, oro blanco, amarillo y rosado Es una pulsera también antigua Esta le sale en 889 amigos Muy buen regalo para navidad Recuerden que lo pueden apartar con 100 dólares Ok amigos, aquí tenemos otra, miren esta sale es 879 879 es un diseño también muy bonito Pero este tiene corazoncitos, miren Está muy muy bonito este diseño Es grabado a mano esta pulsera, miren Está muy bonita 879, 879 de 14 kilates amigos Aquí tenemos otra, miren, chequen esta de aquí Esta sale 729 Esta es una medida chica Es la más chica de todas estas pulseras de este tipo que les enseñé ahorita Es la más chica Pero está muy bonita también 729 sale Oro italiano de 14 kilates amigos Esta la pueden apartar con tan solo 50 dólares la apartan Ok amigos, miren, tenemos esta Versace Pulsera Versace Esta sale 3.89 3.89 la pulsera Versace Esta es la más chiquita que hay amigos Así que si les gusta, ya saben 3.89 con 20 dólares la apartan 3.89, 14 kilates, pulsera Versace Aquí tenemos otra, miren Esta es la de Wakanda Forever La de Panteras Esta de aquí le sale a 1.349 1.349 es sólida, maciza Está muy bonita 14 kilates, oro italiano Tiene rubis en los ojos Y diamantes sintéticos ahí en el collar de la Pantera Miren, de los dos lados Está muy muy bonita Este diseño me llegó esta semana Y la última vez que tuve este diseño Se vendió muy rápido Ok amigos, pues estamos llegando a las más vendidas amigos Esta es la pulsera que está más vendida en toda la tienda Amigos, miren, chequen Esta de aquí sale 6.29 Es una pulsera Cartier Love Bracelet Cartier Miren, chequen Está muy bonita Esta es la más chiquita que tenemos Sale en 6.29 Y es de 14 kilates Miren amigos, también tenemos Estas de aquí de oro blanco Miren, tiene ahí como un diseño martillado arriba Y la parte de abajo es lisa Es oro blanco de 14 kilates Sale 6.29 629 dólares En esta otra amigos, miren Este es otro Cartier Love Bracelet Pero este es de oro blanco amigos Oro blanco, también tiene el tornillo ahí Como el original Este sale en 8.29 Igual que la amarilla Del mismo tamaño 8.29 dólares 8.29 14 kilates oro blanco amigos Ok amigos, chequen Aquí tenemos otra Versace Este es un poquito más grande Que la anterior, miren Esta es la mediana Este de aquí sale 599 599 amigos Si les gusta Ya saben La pueden apartar Con tan solo 50 dólares Y les damos 3 meses Para que la paguen Justo a tiempo Para navidad amigos Así que apúrense Antes de que se acaben amigos Porque después van a estar Buscándolas Y ya no va a haber Amigos, chequen Este es un diseño Diferente Es sólido Macizo Este de aquí Cuesta a 6.29 No, 6.49 Tiene diamantado En todo alrededor amigos Brilla mucho Está muy bonita Chequenla 6.49 sale Es de las que se abre Es un diseño Bonito Diferente No es muy común Y brilla mucho Amigos, miren Chequen Aquí está otra 8.29 Esta sí es la grande Esta es la que más me pide la gente Esta tiene el tornillo Miren, ahí está el tornillo Se le quita el tornillo Se abre Y luego le pones el tornillo Y ya Te la dejas puesta No la tienes que estar abriendo Y quitándotela Esta es la más bella Vendida La Cartier Love Bracelet Es el tamaño original Y es oro italiano De 14 quilates 8.29 Con todo Y le envío Amigos Si quieren una Mándenme un mensaje Y se las podemos enviar Hasta la puerta De su casa Recuerden que aceptamos Pagos por sell Y también hacemos Layaway La pueden apartar Con 100 dólares La apartan Les damos 3 meses Para sacarla Amigos Miren Aquí tenemos otra Este también es un diseño Diferente Este es de 3 colores Y sale 1269 14 quilates 1269 Es una pulsera Muy muy bonita Y llama mucho la atención Miren Es 14 quilates Garantizado Ok amigos Miren Aquí tenemos otra versión Del Versace Este es de 3 colores Sale a 489 Es de 14 quilates Este si es sólido Macizo 14 quilates Sale a 489 Amigos Ok amigos Aquí tenemos otra Miren Este tiene ahí El signo de LV Y como unos numeritos Romanos O algo así No Está muy muy bonita Esta le sale a 1497 1497 Es de 14 quilates Amigos De 3 colores También Aquí tenemos Otra Miren Esta es de Unos diseños Como de Corazoncito Ahí en medio Miren De 3 colores Tiene mucho Diamantado Brilla mucho Esta de aquí Sale en 879 De 14 quilates Garantizado Amigos Pues aquí tenemos Un semanario Miren Este es un semanario De oro 14 quilates Con diamantado Todo alrededor Miren Es todo amarillo Está muy bonito Les viene saliendo 1629 Por las 7 pulseras 1629 Por las 7 pulseras Amigos Es un semanario De 14 quilates Amigos Aquí tenemos Otro semanario Miren Este también Tiene diamantado Y es de 3 colores Amigos Este le sale 1629 1629 Por las 7 pulseras Es de 14 quilates Y tiene diamantado Ya saben Ya saben amigos También tenemos Otros semanarios Diferentes Si quieren ver Todos los semanarios Que tenemos Los últimos Que me han llegado En esta última semana Mándenme un mensaje A la dirección De instagram Que aparece En la pantalla Y con mucho gusto Les damos Más detalles Amigos Bueno amigos Pues hemos llegado Al final De este video Gracias por quedarse Hasta el final Nos vemos En el próximo video